La verdad que como mujer para mí un orgullo estar hoy ante este hermoso monumento y recién el compañero decía 100 años de su nacimiento y podemos decir 80 años de su actuación política cuando ella realmente comenzó a trabajar por los que menos tenía por sus descamisados y realmente acompañando con un papel que para la época era una falta de respeto hacia las mujeres de la sociedad que ella se pusiera como dirigente femenina y llevara al general Perón a través de sus consejos a tomar todas las leyes que hoy nos acompañan pero a las mujeres nos abrió un gran camino nos abrió un camino a través del voto que quizás no lo supimos aprovechar que no es un quizás, es no lo supimos aprovechar porque ella a las mujeres la empoderó como decimos ahora para que realmente hubiese igualdad entre los hombres y las mujeres en el momento de hacer política y por alguna razón por alguna razón que la sociología y la historia algún día nos van a explicar por qué por qué las mujeres nos quedamos nos quedamos sin hacer lo que el mandato sin seguir con el mandato que ella nos daba y dejamos pasar tantos años para volver a empezar a trabajar en política siempre hemos estado sometidas bajo lo que es los hombres siempre han sido los hombres los que han mandado y siempre nosotros en el partido éramos las que doblábamos los votos la que llevábamos los mates la que llevábamos los votos a la casa de los compañeros la que convencíamos compañeros pero no éramos las dirigentes recién ahora hemos vuelto a ser dirigentes y ese es el mandato de Evita que tiene más de 70 años y que hemos dejado de lado durante 70 años hoy lo estamos retomando no es un camino fácil es largo el camino lo vemos en nuestro departamento que tenemos tres intendentas mujeres lo vemos en la legislatura que a pesar de la ley del cupo las mujeres somos muchos menos porque cuando se eligen los legisladores departamentales siempre en primer lugar lo encapeza un hombre y en segundo lugar una mujer gana el hombre y la mujer queda de suplente entonces muchas las cosas que tenemos que revisar son muchas las cosas por las que tenemos que trabajar pero yo creo que las mujeres estamos con mucha fuerza y muchas ganas las mujeres tenemos una capacidad dirigencial igual que el hombre tenemos una inteligencia como el hombre y tenemos una sensibilidad distinta al hombre así que nos podemos complementar y hacer de esto un país cada vez más grande sin grietas a través del diálogo a través del trabajo y demostrando cada día que somos buenas para lo que hacemos todo esto nos dejó Evita Evita que hizo tantas cosas y que deberíamos empezar por leer toda la doctrina que ella nos dejó para poder trabajar porque hoy están plenamente vigentes y hoy más que nunca con nuestros pobres con nuestros descamisados está vigente la doctrina de Evita así que trabajemos estudiemos y apliquemos lo que ella nos enseña muchas gracias aplausos 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 aplausos